Total Rd.com, la más actualizada. Tres personas son detenidas por posesión de presunta marihuana en San Pedro de Macorís. Un gallo se revela antes del combate y la emprende contra su entrenador. Los disturbios en Haití y Francia están a punto de salirse de control. Senado aprueba en dos lecturas consecutivas proyecto de ley de régimen electoral. La violencia escolar es un grave problema en República Dominicana. Dos muertos tras la caída de una avioneta en México. Durán y Cousin dan forma a la victoria de los Juarios. Cactan el emotivo reencuentro de un soldado con su madre. Will Smith hace debut oficial como el genio en el nuevo tráiler de Aladín. Luguelín Santos solo cede ante Kevin Burley. Cae aeronave en aguas del mal Caribe en la Romana. Habrá lluvias dispersas en varias localidades según Monamed. Panamá vence a Cuba y se corona campeón de la Serie del Caribe 2019. Amplía estas informaciones en totalrd.com. Bye, Cachicha. 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 Cachicha.